En los penales de Morelos, impera el orden y la disciplina, cuyo fin es dignificar a la población penitenciaria bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos. Para garantizar la gobernabilidad y seguridad, se han desarticulado, con toda firmeza, liderazgos que autogobiernos mantuvieron por años en el Centro de Administración Social Morelos, que ubicaron en el poblado de Tachorvay. Este fin de semana, un total de 19 internos fueron trasladados al Penal Federal del Antiplano y a otros centros por el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la 24ª Zona Federal. Este traslado se suma a la serie de reubicaciones previas de arreos de alta peligrosidad a penales federales fuera de nuestra entidad. La presente Administración decidió enfrentar con dureza la prevalencia de grupos, tanto internos como externos, que tienen intereses delictivos alejados del bien común. Para ello, reclasificó y ubicó al total de la población interna bajo los criterios del tipo de delito, de edad, perfil criminológico, vulnerabilidad, adicciones, estado de salud, entre otros criterios.